Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Aquí mismo en Youtube, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Es el partido de la final de vuelta y en esta ocasión amigos el equipo de Pachuca recibe al Toluca. Personalmente confío en que los Diablos Rojos le darán la vuelta al marcado y bueno ya veremos que tal les va el día de hoy. Amigos como recordaremos en la final de ida el equipo de Pachuca, los Tuzos vienen de golear al equipo de Toluca. Ahora amigos el equipo de Nachito Ambriz, el Toluca, necesita 4 goles o más y no recibir ninguno si es que quieren meterse al menos a los tiempos extras. Y bueno amigos el partido de la gran final entre el equipo de Pachuca y el Toluca lo podrás seguir aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro. Lo vas a buscar como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción de este video te dejo un link para que te lleve directamente a este partido y tú lo puedas disfrutar totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.